Aquí estoy con Karina Fischer, ella es una coach latinoamericana, aunque nació en Costa Rica, pero ya todo el mundo se ha empoderado de ella, como cuenta la historia, y tiene varios temas que por eso decidí tener este encuentro con ella, porque creo que le puede servir a nuestra audiencia. Un viaje hasta el bienestar y el éxito, y una serie de aristas que vamos a ir desarrollando. Karina, gracias por estar en talones. Todo a gusto, gracias a ti. Qué linda. Karina, tú naces en Costa Rica, pero ya eres latinoamericana, es decir, eres del continente. Bueno, ojalá, me encanta. Te están llevando para todos lados. Ojalá, sí, ahí vamos poco a poco, pero sí, he convertido una historia, una historia personal en algo que me gusta que trascienda. Para mí el tema de trascender y dejar huella ha sido lo importante después de esa crisis que tuve, y me dedico básicamente a que las personas logremos ser esa mejor versión. siempre. Eso que dices de esa crisis que tuviste, así como rápidamente en qué se basó, y ese fue el impulso para dedicarte a esto, ¿no? Correcto. Mira, por creencias limitadoras de mi infancia, creencias muy limitantes que posiblemente las personas que me lo dijeron, no lo hicieron con esa intención, por supuesto. Me lo creí, me lo creí, y creo que es algo que todos pensamos que nos pasa en el tiempo, y cuando tenemos patrones familiares y paradigmas sociales que nos van diciendo, y no los cuestionamos, porque el ser humano, tenemos la máquina más maravillosa del mundo que es nuestra mente. La loca de la casa, ¿no? No, no es la loca de la casa, es la bendición de la casa. Divina. Pero no la usamos para nuestro beneficio. Y no nos cuestionamos las cosas. Entonces, comenzamos a crear esa vida que nos vamos encontrando, y no esa vida que podemos crear. Maravilloso eso. Y ahí está la gran diferencia. O escuchamos mucho a la gente decir, es que eso fue lo que me tocó, es que yo no puedo cambiar, es que nací así, es que nací en una familia de este modo, es que lo que me dijeron, y lo cierto es que todo está en nuestro poder. Nosotros somos los únicos en poder descifrar y decidir qué queremos en nuestra vida. En mi crisis, yo me lo creí, creí todo lo malo, hice todo lo malo. Te autosaboteaste todo el tiempo. Me autosaboteé, destruí a mi familia, dejé de ver a mis hijos por mucho tiempo. Mis hijos me decían, no te reconozco, no eres la mamá que me representa. ¿Perdiste el control de tus? Perdí totalmente mi vida. Y gracias a Dios decidí hacer un proceso personal, desaparecí del mundo, me interné en una clínica, y comencé un proceso de cambio, enamorada de mi proceso de cambio. Decidí estudiar qué era lo que me había pasado a mí, cómo lo logré. Y a partir de esto, de este proceso mío, pues decido comenzar a dar esta voz de ayuda, de acompañamiento, de decir, sí se puede. Ninguno tenemos nada diferente a otro. Simplemente es la decisión que tomamos ante las circunstancias que tenemos que nos hacen cambiar la vida. Pero ya tú eras una mujer educada, es decir, esa capacidad de convencer, esa capacidad de ayudar a los demás, no viene solamente porque tuviste una crisis asistencial, para llamarlo de alguna manera. Viene también de una formación que tuviste toda la vida, y que de un momento a otro entendiste que eso podía servir para algo, y te empoderaste de esto lo hiciste. Porque es que, como hablábamos ayer, mucha gente vendiendo humo en este negocio, en este mundo de los coach y todo, el bienestar, de que queremos estar mejor, de que tenemos que estar felices todo el tiempo. Así no ves la vida, ¿no, Karina? La vida es la vida, y la vida son circunstancias, y las circunstancias son problemas, si queremos verlo así. Y siempre vamos a tenerlos. A mí me gusta hablar desde los ejemplos, no me gusta hablar, como dices vos, desde el vendehumos, porque una cosa es decir y otra cosa es hacer. Esa coherencia, ¿no? Esa coherencia. No puedes decir que sos y no lo sos, ¿verdad? Así es. Yo creo que la vida misma que uno tiene es la que tiene que enseñar a otros a que sí se puede, a que sí lo podemos lograr. A mí me gusta siempre, pues, tratar desde las historias de vida que yo u otras personas hemos tenido para que realmente veamos que los cambios sí se pueden hacer, que la mente lo hace todo, que nada de lo que nos sucede en la vida es suerte, es mente. Y solo trabajando, solo haciendo las cosas, realmente vamos a poder salir adelante. A veces la gente dice, es que qué dichoso aquel que le pasó tal cosa, sé qué dichoso, el otro que le pasó algo. No fue que les pasó, fue que lo hicieron. Lo construyeron. Lo construyeron. Construyeron algo para que sucediera, edificaron una vida, quisieron trabajar duro, perseverancia, disciplina, hábitos saludables. Así es. Lo que no se sigue, no sucede. No puede ser que un día sí queremos y otro día no. No es emoción, es decisión lo que necesitamos. Karina, una frase que haya impactado a esa niña pequeña, que tú dices que de esas creencias limitadoras, que tú recuerdes que haya castrado. Porque yo tengo una. Dime, compártela porque me encanta eso. Compártela. ¿Cuál fue? Una vez estando en la escuela, a mí me encantaba salir en todas las obras de teatro y cantar. Tu artista. Tu artista, yo quería ser artista. Sí. Y literalmente una profesora dijo que íbamos a tener un evento muy importante en la escuela y que todos íbamos a participar. Pero inmediatamente dijo, menos vos, Karina, a vos después veo qué te pongo a hacer. Por Dios. Y esa profesora, tú no la volviste a ver después jamás. Yo le saco jamás. Mira, por muchos años, créanme que lo quise hacer, pero yo no, entendí muchos años después que tengo dislexia y que posiblemente no leía bien y había que leer. Exacto. Entonces ella no quería que su teatro se le viera dañado. Qué cosa. Pero en mí quedó marcado, Karina, tú sos para servir y no para brillar. Servir a otros para que otros estén bien es tu función. Y así trabajé 17 años de mi vida. De las cosas que he visto, tienes una que me llamó la atención, método factor C. ¿Qué es eso? El método factor C fue un método que yo me inventé para deshacer creencias limitadoras. Ok. Entonces el método factor C es poder descifrar realmente la creencia que estamos teniendo porque las creencias están disfrazadas de muchas formas. Muchas veces la creencia que tenemos es no soy capaz, pero detrás de ese no soy capaz es no, mejor no quiero estudiar, no, mejor ese trabajo no aplico porque no es para mí. Sí. Y al final lo que hay es una creencia de que yo no puedo. Así es. Entonces necesitamos primero descifrar cómo es esa creencia, de dónde viene esa creencia. Y luego de esa creencia comenzar a hacernos la gran pregunta y por eso se llama factor C. Sí. La palabra cómo toma para mí el significado. Exacto, exacto, maravilloso. Cómo es una palabra que simplemente cuando tu mente la tiene presente, te va a dar siempre procesos mentales creativos nuevos en todo momento hacia el enfoque que vos le pongas. Qué maravilla. Entonces, cuando te preguntas cómo puedo hacerlo diferente, cómo puedo hacerlo mejor, cómo puedo encontrar posibilidades, la mente no sabe qué es bueno y qué es malo para nosotros. Así es. Lo que sabe es que nos va a dar más de lo que le pedimos. Sí. Entonces, si yo le he pedido cómo, me va a dar cien mil posibilidades. Entonces, si yo le digo que no puedo, me va a dar cien mil cosas, excusas para decirme que no puedo hacerlo. Así es. Entonces, se trata de que escojas tres de esas y las lleves a la acción, porque aquí es la parte más importante. Sí. De nada sirve querer, sirve hacer. Sí, total, total. Entonces, somos el resultado de nuestras acciones. Ya tenemos la teoría en el factor común con las tres opciones que hemos puesto, pero debemos de escoger una y llevarla a la acción. Y ahí, como digo yo, es donde sucede la magia. Así es. El cambio inmediato. ¿Por qué? Porque donde haces una pequeña acción que te comience a llevar a ese resultado que quieres lograr, se viene el efecto dominó, porque ya hice algo diferente. También hablas de la comunicación efectiva y afectiva. Mira, ¿a qué te refieres con eso? Mira, yo me refiero a eso en que todo comunica, todo, ¿verdad? Una mirada, un gesto, una palmadita en la espalda, un abrazo, todo comunica. Entonces, para mí la comunicación no solo tiene que ser efectiva, como siempre nos dicen en las compañías, comunícate correctamente. Tiene que ser afectiva. Al ser humano, siempre podemos comunicar el respeto de una manera maravillosa. Desde el amor, ¿no? Desde el amor, podemos comunicar, te acompaño en lo tuyo, podemos comunicar con una mirada, con una palmadita, podemos comunicar cosas que realmente no solo las palabras lo logran. Entonces, cuando doy talleres empresariales les digo que lo más importante es el alma de ese colaborador, el alma de ese colaborador necesita sentirse acogido, ayudado, querido, comprometido, amado. Y la comunicación debe ser de ambos días. No solo la efectividad para lograr algo, sino la afectividad de que son la persona indicada para hacer lo que a mí me va a gustar que tú hagas de la forma que te estoy pidiendo que lo hagas. También hablas de la actitud, ánimo y fuerza de voluntad. Yo creo que ese es uno de los retos que el ser humano tiene que trabajar con más fuerza. Porque las emociones nos traicionan todos los días, las frustraciones son cotidianas, gente que te viene a fastidiar la vida. Entonces, luchar contra esa realidad creo que es el gran reto, ¿no? Sí. Ayer les regalaba una fórmula que un mentor mío dice y es, por supuesto que necesitamos el conocimiento para cualquier trabajo, cualquier cosa a la cual nos dediquemos. Por supuesto que necesitamos la habilidad para hacerlo. Por supuesto que sí. Pero donde vamos a multiplicar cada cosa que hacemos es con la actitud que la hagamos. Y esa es una decisión que tenemos a cada minuto. Nosotros decidimos de qué tipo de forma queremos ver lo que nos está sucediendo. Y para mí una de las cosas que más nos retan es la fuerza de voluntad de hacerlo de la forma más amable posible. La fuerza de voluntad junto a la amabilidad creo que son dos conceptos que bien llevados siempre nos van a llevar a ser una mejor versión de nosotros mismos. Nos retan en todo momento. Ayudar a aquella persona que necesita pasar una calle de una manera correcta porque es un adulto mayor. Una sonrisa, un abrazo, una empatía. A veces vamos tan en nuestro camino, en lo urgente, que nos olvidamos de lo importante. Y lo importante es el ser humano que hay detrás de cualquier situación en la que te desenvuelvas en la vida. Sí, de cualquier acción. También hablas de, ahora que dices de lo de alma, de las personas, sobre ese taller a las empresas, que dice Empresas con Alma. Y llama mi atención porque hoy en día, con el mercadeo, las empresas quieren ser personas y las personas quieren ser marcas. Y eso me parece una cosa extraviada. Es decir, ¿por qué? Bueno, perfecto. Yo soy Carol Fior Pérez, la periodista continental que ha hecho un trabajo y todo lo demás. Me gusta que me reconozcan y todo, pero yo no quiero ser una empresa. Yo quiero seguir siendo la periodista. Y lo haces perfectamente. Ay, gracias, Karine. Me alegro mucho. Esa es la diferencia, cuando queremos tener una marca personal, que es lo más importante, ser nosotros mismos. Sí. Esa esencia verdadera, creérnosla, saber que tenemos que dar, que tenemos que enseñar a otros, lo mínimo que sea, pero siempre va a haber a alguien que podamos impactar. Y más que ser un mercadeo, somos una innovación de cómo hacer llevar un mensaje que queremos dar, pero siempre es de la parte humana, definitivamente. Entonces, eso de que Empresas con Alma, es decir, no, las empresas tampoco van a ser seres humanos. Son empresas, bueno, que sí, que tienen la sensibilidad, pero siempre van a ser empresas. Es decir, ese cruce de información a mí, quiero descifrarla muy bien y no logro a ratos. Cuando yo digo Empresas con Alma, es empresas a las que realmente sus colaboradores son lo más importante. Escucho tanto a las empresas que necesito que mis colaboradores sean los mejores líderes para que produzcan, para que me den el resultado, para que me den el dinero. Y se están olvidando que hay un ser humano detrás de eso. Y si ese ser humano no está bien, no va a poder lograr los resultados que quiere. ¿Por qué? Porque somos seres integrales. Nosotros no podemos simplemente, si nos duele el brazo, quitarnos el brazo e ir a trabajar. Dejarlo guardar, no, así no opera. O sea, el cuento que nos decían de que los problemas del trabajo en el trabajo, los problemas de la casa en la casa, para mí no son tan ciertos. No, no funciona. Nosotros somos integrales. Entonces, si yo no estoy bien como ser humano, con mis relaciones, pero sobre todo con mi relación personal, yo defiendo el amor propio como un derecho de nacimiento absoluto y todo empieza desde la relación propia. Entonces, si no estamos bien nosotros, no vamos a poder estar bien en lo demás. Entonces, insto a las empresas a que realmente lo que más les importe de su colaborador es su alma primero. ¿Cómo están? ¿Quiénes son? ¿Qué necesitan? ¿Cómo podemos colaborarnos? Sí. Y desde ahí vamos a tener muchos mejores resultados porque, por supuesto, el colaborador se va a comprometer muchísimo más cuando lo ven desde su parte humana y no desde su parte maquinita de hacer dinero. Sí, de hacer dinero. Para ir cerrando este encuentro tan maravilloso contigo y estoy feliz de que nos conozcamos y estemos así charlando. Tres recomendaciones, tres tips para nuestra audiencia que vaya a ese viaje al bienestar y al éxito. Es decir, el éxito para mí es una convicción personal. Lo que es éxito para mí, para ti no lo es. Perspectiva. Perspectiva, exactamente. Pero sí hay un común denominador, ¿sí? Que me gusta más usar el bienestar porque es una persona que va a sentirse a gusto con su vida, que va a dar lo mejor, va a ser una buena madre, un buen hijo, un buen esposo o esposa. Es decir, para mí eso es el bienestar. Sí, totalmente. No solamente tener los millones guardados y todos los demás. Tres recomendaciones, tres tips, como decimos, que nos lleve a ese viaje hacia el bienestar. Mira, para mí primero que todo, hábitos saludables. ¿Qué es eso? Comer bien, dormir bien, hacer deporte. Todo lo que sea básico, pero sobre todo lo que a mí me haga feliz. Eso. La neuroplasticidad nos dice que el ser humano, la mente humana puede cambiar constantemente y cambia a través del bienestar que tengamos. Entonces, si a mí me gusta cantar, cante. Así sea en la ducha. Exacto. No importa. Si me gusta pasear, hacer caminatas, hágalas constantemente. Estar en bienestar con nosotros mismos hace que seamos mejores en cualquier cosa que nos vayamos a desarrollar en nuestra vida. Mi tiempo. Y eso lleva al segundo, amor propio. El amor propio es la base de todo. Cuando yo me quiero es darme lo mejor. Si yo me doy lo mejor, puedo dar lo mejor porque no podemos dar lo que lo tenemos. Así es. Si no tenemos lo mejor nosotros, no podemos entregarlo. Entonces, sí, desarrollar ese amor propio correcto, esa relación con nosotros mismos correctamente. Y por supuesto, creérnosla. Creer quién somos, cómo somos y que siempre tenemos mucho que dar hacia los demás. Yo siempre digo esta frase, no es lo que se da, es lo que se recibe. Así es. Y cuando damos, recibimos muchísimo. Las cadenas de abundancia son cadenas de seres humanos positivos que nos van a dar más de lo que estamos esperando. Ese conocer a nosotros mismos es reconocer los defectos y las virtudes, porque la gente no quiere aceptar los defectos. Totalmente. Yo soy una mujer arrogante, lo tengo controladito, trato de tener ese monstruo guardado, pero lo reconozco. Pero cuando reconocemos las cosas que no nos gustan, porque todas las tenemos, ya tenemos el 50% guardado. ¿Verdad que sí? No tiene nada de malo. Porque ya lo acepto, y de ahí puedo mejorar. Claro que sí. Por supuesto que sí. Totalmente. Karina Fischer, esta linda coach de Costa Rica para el mundo, que se ha empoderado de todo el continente, hablando de estos temas tan maravillosos. Principalmente este, un viaje hacia el bienestar y al éxito, que es una convicción personal. Así es. Karina Fischer, sígane en su red, así mismo como suena. Karina, Karina punto Fischer. Karina punto Fischer, para que vea todas las cosas que publica y todas las conferencias que da. Gracias por estar en Tacones, Karina. ¡Feliz! Y me encantan nombres, Tacones, me encanta. Nos encanta, súper femeninas. Súper. Con nosotros hoy en Tacones Televisión. Muchísimas gracias. ¡Dina!